Hablando por cierto de la buena gastronomía, este viernes en el restaurante Reyes y Sal de Cartagena la agrupación Chef del Mar realizará un nuevo evento gastronómico esta vez con la participación del reconocido chef internacional Coco Pacheco en el encuentro además de enseñar la preparación de diversos platillos se realizará una puesta en escena de los expertos en cocina A partir de las 20 horas de este viernes en el restaurante Reyes y Sal ubicado en la playa chica de Cartagena la agrupación Chef del Mar presentará un nuevo evento gastronómico esta vez con la destacada participación del prestigioso chef internacional Coco Pacheco La idea es que quienes participen de este encuentro con la alta cocina puedan aprender a la preparación de diversos platillos con el foco en productos de la zona y además degustar cada uno de los platos en lo que se denomina cocina de seis tiempos La invitación a participar de este nuevo evento organizado por los chefs del mar la realizó el propio Coco Pacheco Hola amigos, mi nombre es Coco Pacheco, soy cocinero los quiero invitar a una gran gala hecha por mis amigos los chefs del mar ellos pertenecen a una agrupación de puros cocineros top esto va a ser el 25 de julio en un restaurante que se llama Reyes y Sal están invitados acompáñenos porque lo vamos a hacer súper bien el acceso a este evento gastronómico tiene un valor de 25 mil pesos y los participantes podrán disfrutar de un bar abierto con tragos y cócteles preparados por los especialistas además de una variada gama de platillos que incluyen ceviches, pescado, carne y finos postres el contacto debe hacerse en el restaurante jengibre y canela ubicado en Plasilla o bien a través de la página de Facebook Chef del Mar los cupos son limitados gracias